Las telenovelas han sido un gran referente en las familias mexicanas, ya que son estas las que hacen que la familia se unan y se sienten a comer o a cenar para ver su trama favorita, inclusive hay telenovelas que por su buen argumento han pasado de generación en generación. ¿Acaso te has preguntado que telenovelas se veían hace 20 años, así que ponte a tus anchas, que hoy te diré que telenovelas se veían en el año 2003? 1. Niña amada mía. Telenovela estrenada el 27 de enero de 2003 en el horario de las 8 de la noche con la actuación de Karime Lozano, Sergio Goyri, Mayrin Villanueva y Otto Sirgo. 2. De pocas pocas pulgas. Telenovela infantil, estrenada el 17 de marzo de 2003, en el horario de las 4 de la tarde, con la actuación de Ignacio López Tarzo, Joana Benedek, René Strickler y Gerardo Murguía, con la actuación infantil de los entonces niños, Santiago Miravent, Natasa Dupeirón y la primera actriz, María Victoria. 3. Amor Real. Telenovela estrenada el 9 de junio de 2003 a las 9 de la noche, con la actuación protagónica de Adela Noriega, Fernando Colunga, Mauricio Islas, Elena Rojo, entre otras grandes figuras de la actuación. 4. Velo de novia. Telenovela estrenada el 30 de junio, a las 8 de la noche, con la actuación protagónica de Susana González, Eduardo Santamarina y Héctor Suárez, acompañados por Cintia Clitbo y Blanca Guerra. 5. Alegríges y rebujos. Esta historia infantil llegó a nuestras pantallas el 4 de agosto de 2003 a las 4 de la tarde, con la participación de los entonces niños, María Chacón, Miguel Martínez, Diego Boneta y Jesús Zavala, acompañados por grandes figuras como, Miguel de León, Cecilia Gabriela y Rosa María Biacci. 6. Bajo la misma piel. Telenovela que llegó a nuestras pantallas el 15 de septiembre de 2003 a las 5 de la tarde, con la actuación protagónica de Kate del Castillo y Juan Soler, acompañados por un gran talento artístico como lo son, Diana Bracho, Alejandro Tomasi y Alejandro Camacho. 7. Mariana de la noche. Telenovela estrenada el 20 de octubre de 2003 a las 9 de la noche, con la actuación protagónica de Alejandra Barros, Jorge Salinas y el primer actor, César Ébora. 8. Clap, El lugar de tus sueños, una telenovela juvenil, estrenada el 3 de noviembre de 2003 a las 7 de la noche, con la actuación protagónica de Ana Lajebska, Ari Boroboy, Lidia Ávila y Kika Edgar. Mientras Televisa nos mostró este catálogo de historias, TV Azteca por su parte, nos atrapó con las siguientes telenovelas. 1. Enamórate, telenovela mexicana producida por Gerardo Zurita, llevada a la pantalla el 27 de enero de 2003, en el horario de las 7 de la noche, protagonizada por Marta Higareda, Yagir, Marimar Vega y Adriana Lubier. 2. Un nuevo amor, telenovela mexicana producida por Fides Velasco y transmitida por TV Azteca el 24 de marzo de 2003, es una adaptación de la telenovela venezolana Señora Isabel, protagonizada por Karen Sentíes, Cecilia Ponce, Vanessa Acosta y Sergio Basáñez. 3. Mirada de mujer, el regreso. Telenovela estrenada a las 9 de la noche el 9 de junio de 2003, con un elenco de primera, como lo son, Angélica Aragón, Fernando Luján, Héctor Bonilla, Evangelina Elizondo y María René Prudencio. 4. Dos chicos de cuidado en la ciudad. Es una telenovela juvenil mexicana producida por Carlos Márquez para TV Azteca, estrenada el 21 de julio del 2003, protagonizada por Víctor García, Geraldín Bazán y Raúl Sandoval. 5. La hija del jardinero. Telenovela estrenada, el 18 de agosto de 2003, en el horario de las 8 de la noche, protagonizada por Mariana Ochoa, Carlos Torres y Gabriela Vergara. Estas fueron telenovelas estrenadas en 2003, telenovelas que causaron emociones entre sus fanáticos, ¿tú recuerdas alguna? Y dime cuál fue tu favorita. Mil gracias por ver mi vídeo, deja tu comentario, suscríbete a mi canal y no olvides de darle like. Gracias por ver el video.